Hola amigos, la práctica de yoga es maravillosa, la práctica de yoga es una limpieza. La práctica de yoga te ayuda a comprender cómo funciona y te ayuda a empezar a borrar todo lo que no se necesita en tus estructuras internas. Te ayuda a empezar a hacer una limpieza muy fuerte del cuerpo físico para que estás sano, del cuerpo energético para que estás más sano y luego de la mente para que puedas integrar todo lo que has hecho. En el momento que has hecho la limpieza total, ya estás preparado para entrar en la casa. ¿Y qué pasa cuando entras en la casa? Tienes que empezar a ordenar las cosas porque tienes visión, porque ahora con ningún bloqueo tienes esa visión y puedes empezar a poner todo donde tiene que estar. Y no solo eso, pero una vez que empiezas a poner las cosas donde tienen que estar, algo empieza a formarse y tu universo interno cambia y es como un renacimiento. Eso es la transformación, eso es la trascendencia que ocurre con el yoga y con todas las disciplinas espirituales. Eso es la idea. Hoy en día vivimos tiempos duales, o sea, hay mucha oscuridad pero hay también mucha luz. Hay mucha gente que habla desde la luz y hay mucha gente que está y habla desde la oscuridad. La cosa es que el mensaje se pierde, se mezcla y lo que llega a mucha gente es algo que es muy confuso. Y por eso en el mundo del yoga, en el mundo de Ashtanga Yoga hay tantas visiones, tanta gente que no sabe que dice, por eso la práctica es muy dividida y hay gente que dice lo que practico yo es lo mejor, otros que dicen lo que practico yo es lo mejor. Desde lo que tendría que ser unión se ha creado división. ¿Por qué? Porque el ego lo toma muy personal y porque la mayoría que están en eso están en el ego, porque no saben diferenciar entre el ego y la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que todo es muy sencillo y que no es para nada complicada, ni la vida ni la práctica. Y la práctica es nada más que una herramienta que nos ayuda a entrar más profundo en la vida. Abrazar la vida de la mejor manera. Si la práctica no te ofrece eso, si la práctica te hace un esclavo, si la práctica te hace depender de un maestro, de un gurú, de una escuela, de un sistema de pensamiento. Si la práctica te ofrece eso, que es esclavitud, déjala. Porque eso no es una práctica espiritual. Una práctica espiritual te mueve dentro de ti mismo y te hace una buena limpieza. Te hace mucha claridad, para que tú puedes ver y puedes comprender las cosas bien. Es un mensaje que espero que va a llegar a mucha gente, sinceramente. No sé cómo decirlo de otra manera, pero es así. Si no, cada día la humanidad se va a hundir más en su propio, en su propia locura. Y lo que va a surgir desde esa locura es más locura, más locura, más locura. ¿Cuál puede ser el fin de todo eso? Pues simplemente que la humanidad desaparece. La tierra está muy lista, es un organismo vivo, que es muy listo. El universo es muy listo, porque es Dios, porque lo sabe todo. Y a Dios, al universo, a la fuente, le gusta jugar, le gusta experimentar. Y desde esos experimentos aparecen cosas que algunas son mejores, algunas no funcionan. Y si algo no funciona, ¿qué pasa? Lo descartamos, porque no se necesita. Si nosotros los humanos podemos comprender la locura y nos podemos liberar de esa locura, o podemos utilizar la locura como una herramienta para nuestra liberación, estupendo. Pero si nos hundimos en la locura más y más y más, a un cierto punto vamos a desaparecer, porque no vamos a servir a nadie para nada. Entonces, amigos, cuando practicáis el yoga, trata de comprender lo que hacéis y cuál es el propósito de lo que hacéis, porque si no, vais a navegar muy rápido hacia la locura. Y espero que el resultado de vuestra práctica personal será claridad, visión y libertad. Chao. Namaste.